¡No es que a la boca! ¡Ya usted tiene su roeta! ¡Y está abajo conmigo! Esa venencia y veranos, va a ganar el cine del pato Y el recuerdo de su sombra y el honor de su sobaco Fuiste la chica de negro, y ha sido con la gente del post Y eres la niña moderna, que nunca lo ha ocurrido No la pena de papá, no te vas a pasar el reto Males fans y discos vacas, ya se mueren un sueño Las muertas de la vida, si no se muevan de mí ¿Dónde vas, loca perdida? ¿Dónde vas, diste de mí? ¿Dónde vas, diste de mí? ¡Ya tú más quiero! ¡Ya tú más quiero! ¡Dónde vas, diste de mí! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas, diste de mí! 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 ¡Dó ¡Para nuestro abrigado! ¡Apena se lo abafó! ¡Apena se vuelve a la casa! ¡Nunca ha dado su poder! ¡Ahora que va a subir! ¡En Panamericana desea ser! ¡Para lo desea tomar! ¡Y hace la guerra espalazón! ¡Pues si vieron en esta tierra! ¡Ay, Manolo, están los seis! ¡Fuiste la niña y azul! ¡Y ahora es la vieja verde! ¡Como se coloca la vida! ¡Cuánto vale lo que tiene! ¡Que acuerdes que va la vida! ¡Tenés que no se uno de ti! ¡No te vas, no me olvides! ¡No te vas, ni sé de ti! ¡No te vas, ni sé de ti! ¡Apena se va! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!